... Bien, cuando falta menos de un minuto para las 10 de la noche, ustedes ya lo están viendo en imagen, están aquí en este mismo estudio. Toman y bulat. Yo sabía que empezaba con esa introducción así. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Yo he tenido más tiempo en esta silla en las últimas 24 horas que no... No ha habido lugar donde estuve más tiempo que en esta silla en las últimas 24 horas. En cambio yo no, yo es la primera vez que estoy. Yo en esta, en esta silla. Esta es tu silla, ya está, ¿no? Estamos poniendo punto final entonces a la edición de Resumen Central porque ahora Domán y Bulat van a comenzar con el programa el día después de las elecciones. Han pasado 24 horas y el análisis, las repercusiones... Sí, es Domán, Bulat y Rigoli, ¿eh? Más Rigoli. No, Rigoli, no te vayas. No, quedate Rigoli, claro. Y estamos viendo, ¿no? Las repercusiones del día después. Después, probablemente, la frase de la Presidente que no por el resultado de una elección va a cambiar el gabinete, es una de las frases del día. Es una de las frases del día, evidentemente. La renuncia de Néstor Kirchner a la presidencia del partido justicialista, la asunción de Daño Scioli, Scioli que ha dicho que no va a asumir su banca de... Buena repercusión con respecto como Scioli, presidente del justicialismo, distintas vertientes del justicialismo, diciendo, me gusta la... Es un hombre de diálogo. Es un hombre de diálogo. Es un hombre de diálogo. Bueno, eso lo dijo Reuters.